Chivas contra Santos Laguna, en vivo, horario y donde ver hoy por TV el partido de la jornada 9 del Closura 2022. El tiempo apremia y se acorta el margen de error para Marcelo Michele Año como técnico de Chivas, pues suma cuatro encuentros en que no ha podido ganar y se enfrentará este fin de semana a un equipo en franca recuperación, como lo es Santos Laguna después de haber decidido dar un golpe de timón. Este sábado en el Estadio Akron, Chivas arrancará una seguidilla de cuatro encuentros de forma consecutiva en el que no saldrá del área metropolitana de Guadalajara para enfrentar sus respectivos compromisos de la Liga MX. El primero de ellos, este sábado en casa ante Santos Laguna de Torreón, equipo que ha enderezado el barco ante dos duras pruebas en frente. Los laguneros, que le otorgan la confianza a Eduardo Fentanes para hacerse cargo del equipo, al menos en forma interna, consiguieron dos resultados incuestionables, victorias de Cruz Azul en el Estadio Azteca y ante Pumas en casa. Son prueba fehaciente de que el problema no eran los jugadores, sino el cuerpo técnico anterior, que no logró hacer clic con el plantel de futbolistas. En cambio, Chivas suma tres derrotas y un empate ante rivales que se esperaban, fueran sumamente complejos para los rojiblancos. ¿Cuándo es el juego? Este sábado 5 de marzo de 2022. ¿A qué hora es el juego? Este partido dará inicio a las 9 en punto PM y se disputará en el Estadio Akron de Jalisco. Y lo podrás ver completamente en vivo a través de la señal de aficionados en México. Y hasta aquí el video, no olvides suscribirte y dejar tu like y comentar ahí abajo, que ahí te estaremos dejando un enlace donde puedes ir a verlo completamente en vivo siguiendo las instrucciones.